hola qué tal queridos suscriptores y todas las personas que visitan el canal de windersand sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo me invito a que se suscriba que active además de la campana de notificaciones y esté atento a toda la información que venimos compartiendo en nuestro canal hoy tenemos información muy importante para estas personas que hacen parte del programa colombia mayor para mis abuelitos que están muy pendientes del canal y que quieren saber su nueva fecha de pago les quiero confirmar además a los que no han hecho su cobro de enero que aún lo tienen disponible hasta el jueves 25 de febrero es decir hasta el día de mañana si usted no ha hecho su cobro correspondiente al mes de enero lo invito a que lo haga ya mismo porque solamente tendría disponible hasta mañana 25 de febrero pero además tenemos información de la nómina correspondiente al mes de febrero por aquí ya tengo la circular que emite el fondo de solidaridad pensional donde nos está informando la fecha de inicio de la nómina correspondiente al mes de febrero vamos a leer un poco por acá lo que dice además les voy a responder una pregunta que me han hecho mucho en los comentarios que es hasta cuándo se realizarán estos pagos extraordinarios en el programa colombia mayor y vamos a resolver también esa inquietud ojo a lo que dice acá entonces fido agraria a través de la unidad de gestión del encargo fiduciario de equidad y por intermedio de los operadores de pago con los cuales tiene convenio a nivel nacional dará inicio el próximo 25 de febrero del 2021 al pago de los subsidios a los beneficiarios del fondo de solidaridad pensional programa colombia mayor junto a la transferencia económica no condicionada adicional y extraordinaria ordenada en el decreto legislativo número 8 14 del 2020 correspondiente a la nómina de febrero del 2021 listo mañana 25 de febrero pondrán entonces los beneficiarios de colombia mayor acercarse a cobrar 160 mil pesos correspondientes a la nómina de febrero y les recuerdo si no ha cobrado el de enero también tendría hasta mañana para realizar ese cobro listo para este mes cada beneficiario recibirá la suma consolidada de 160 mil pesos los cuales estarán disponibles para su cobro desde el jueves 25 de febrero del 2021 hasta el miércoles 10 de marzo del mismo año inclusive listo desde el 25 de febrero hasta el 10 de marzo y para los que me preguntan hasta cuándo se realizarán estos pagos extraordinarios en el programa colombia mayor me remito por aquí a la noticia que nos dio hace ya casi un mes no hace casi más o menos 20 días exactamente en febrero 11 la doctora susana correa donde nos informaba lo siguiente acerca del programa colombia mayor en el programa colombia mayor la entidad invertirá 2.6 millones de pesos para garantizar la entregas incluyendo seis pagos extraordinarios listo que nos dice sus 1.7 millones de participantes recibirán este mes y hasta junio de 2021 un pago adicional mensual extraordinario 80 mil pesos para un total mensual de 160 mil pesos ahí está hasta junio del 2021 recibirán entonces estos 80 mil pesos adicionales los abuelitos del programa colombia mayor listo esa información que les quería compartir a ustedes además resolviendo un poco las inquietudes que se presentan en los comentarios los invito además si no se ha suscrito a mi canal a que lo haga que active la campana de notificaciones me deje ese me gusta y por supuesto nos estaremos viendo en un próximo